Hola, buenas noches, ¿se escucha? Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, gracias, disculpe. Bueno, hubo un, no sé, un fallo ahí y se me reinició todo, más que todo el Inter, ok, disculpa. Les comento que lo que se va a hacer, que el video va a quedar partido, ahorita llevábamos 20 minutos más o menos, entonces voy a tener que hacer dos publicaciones. Les comento para quienes de repente hacen una revisión de nuevo a lo que es el material. Así que voy a volver a proyectar, perdone, estamos ahí haciendo el tema de la campaña. Voy a volver a proyectar. Hola, hola. Sí, sí se ve. Ok, perdonen que he quedado como frisada la cara ahí. Ok, bueno, ¿se está transmitiendo normal Ernesto? ¿Me escucha bien? Sí, sí, claro, claro. Sí, lo que pasa es que, perdonen, lo que sucede es que se está generando un video alternativo, entonces por eso se me ha puesto un poco lento. Me voy a quedar así un ratito sin que se muestre mi rostro. Les decía de que esta marca que se apoya del tema de Loroco, nosotros hacíamos por temporada, pues, el tema de la veda. Teníamos que potenciar otros productos, entonces nosotros podemos definir una campaña de acuerdo, pues, a un tema en específico. Ok, ahora, los anuncios nosotros los establecemos en base a un cronograma y prácticamente tiene que ver acerca del segmento de la audiencia. Ok, es decir, nosotros podemos tener una campaña, tomando el ejemplo de la marca que ocupa lo que es el Loroco, pero si ustedes se fijan, a pesar de que hay un tema de Loroco, ok, pero si ustedes se fijan, hay distintos productos. Por ejemplo, está el tema de pizzas, está el tema de entraditas que tienen que ver con Loroco, entonces no todos, quizás los públicos, vamos a tener los mismos gustos, aunque nos guste Loroco. Alguien va a buscar entraditas, alguien va a buscar lo que es, por ejemplo, pizza, o alguien va a buscar alguna pasta que tenga que ver con el tema Loroco. Si ustedes se fijan, pues, en un tema específico, la campaña es Loroco, los anuncios les toca potenciar lo que son entraditas, si son lo que son las pizzas y lo que son, pues, el tema de las, de los pastas. Entonces, nosotros podemos ocupar en una campaña, un grupo de anuncios, va a ir diferentes audiencias, en este caso, los tipos de personas, los tipos de clientes que nosotros vamos a poder atacar. Lástima que no se ha conectado Janine, ella está con tema de sándwich, tiene tema de postres, pero resulta de que, ah, perdone. Ahí le puse, perdón por interrumpir, es que tuve que, ahora, este, hicimos un laboratorio de matemática, entonces ya vino tarde de la universidad. Ok, está bien. Sí, perdone que se me había ido. No tenga pena. Ok, va. Eh, voy a pasar la lista acá de una vez, Janine. Ok, resulta de que, pues, hay una, hay unas campañas que nosotros prácticamente lo que podemos hacer es un benchmarking de otras marcas que están en nuestro rubro y nosotros podemos customizar. Customizar significa que voy a ver cómo lo adapto a mi negocio. Es decir, si tengo saladito, los que están en comida, decir, ok, en torno a esto van a haber chicos, adolescentes, pueden haber adultos mayores, pueden haber personas adultos jóvenes. Y, obviamente, ese grupo de anuncios no voy a manejar yo. Eso se lo decía, a ver, a una marca que estuvimos en otro curso, en el cual yo les decía, ellos venden ropa, es una marca bien famosa. Y ellos me decían, mire, que piense que sentimos que no estamos conectando con la audiencia porque posteamos tanto, hacemos para un alcance de tanto. Entonces, cuando vine yo y me enviaron los links de la, de la, tanto la página web como el Facebook, me di cuenta de un aspecto bien, bien, bien simple. Es decir, cuando yo digo audiencias, por ejemplo, vaya, digamos que Karen Yesenia, ¿cómo se imagina usted si imagináramos que Janine, pues, lanza una campaña de sándwich? Obviamente, usted me va a decir, si sí le gusta o no le gusta. Si me dice, si le gusta, ¿de cuál le gusta? ¿Le gusta de jamón? ¿Le gusta de pollo? O me va a decir, no, fíjese que me gusta de jamón, de pavo, porque no con jamón tradicional, etc. Cuéntenos un poquito para que veamos que a la hora de crear grupos de anuncios, en el mismo esquema, vamos a ver diferentes públicos. Si nos puede decir, Karen Yesenia, ¿qué nos dice acerca de los sándwich? Ah, en lo personal me gustan más los de pollo, cada vez los que hacen para fiestas, de cumpleaños. Ok, ok. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien me dice, fíjese que a mí no me gusta la mayonesa, por ejemplo? O alguien va a decir, a mí me gusta solo el pollito, ¿qué? Pollito con tomate, un poquito así guisadito. Vale, levantenme la mano a los que les gusta el sándwich tradicional de pollo, como la fiesta. Levanten la manito, ponganla digital. Creería que la gran mayoría, pues, somos de pollo, ¿verdad? Ok. Excelente. Ok. Ahora, díganme ustedes, vamos a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, ya me lo han bajado. Ok. Permítanme, voy a, no sé si la había levantado. Ok. Jennifer Tatiana, Fátima Balupe, Elsie, Ernesto, Janine, Glenda, Wendy, Yuliza. Ok. Pero vi que, por ejemplo, Joana, cuéntenos, ¿en esa línea no le gusta lo que es el sabor de pollo? No, quizás si me dieran a elegir entre el de pollo y el de jamón, yo voy a elegir el de jamón. Ah, ok. Excelente. Buena, buena, buena respuesta. Ahora, bájenme la manita y díganme quién le gustaría un sándwich de atún. Ok, Wendy, Silberio, ok. Tún, excelente. Ernesto también, excelente. Vemos que gusta el pescadito. Ok. Ahora, vemos que tenemos unas opciones. Entonces, el festival del sándwich podemos hacer, por ejemplo, si lanzara el festival del sándwich, en una época. Tenemos diferentes gustos. Ahora, si yo le dijera a alguien, ¿quién le gustaría un sándwich de cangrejo? Levántame la mano. Ernesto se lanza. Es bien exótico. Ok. Bueno, también, Carlos Fernández. La carne de cangrejo es rica, por eso decía yo. Ok. Carlos también, excelente. Ok. Bueno, ya ven que hay diferentes gustos. Entonces, muchas gracias por la participación. Entonces, cuando hacemos una campaña, si ustedes se fijan, puede ir en torno a un tema, campaña del festival del sándwich, y no necesariamente nos vamos a quedar con pollo, nos podemos quedar con atún, cangrejo. Alguien va a decir, mire, tenemos, por ejemplo, sándwich de conejo, por ejemplo, que sea de conejo de crianza, tal vez no del silvestre, por ejemplo. Y alguien va a decir, uy, cómo se va a animar a hacer una campaña de un producto bastante extravagante. Sí se puede, siempre y cuando nosotros podamos, de repente, probar, ¿verdad? Pero, ¿por qué hago esto? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de grupos de denuncio, podemos ver que hay otras personas que a veces no conectan. Y como les decía esta marca, les decía yo, hagan pruebas con las imágenes. Es decir, cuando nosotros veíamos las imágenes de ellos, obviamente un público entre 15, 18, 15, 20, de repente se sentía excluido solo al ver lo que era la imagen de una señora entre 40 y 45, entonces eso no sucede cuando hacemos algún tipo de campaña. Es decir, no hacemos grupos de anuncios para que no quede limitada mi publicidad a un segmento de mercado, sino que tenemos que considerar diferentes edades, tenemos que considerar diferentes gustos y que nos puedan permitir a nosotros en esa campaña lograr abarcar, porque a menos que sea específicamente para un solo segmento, ahí sí no hay vuelta a Dios. Vamos a tener que quedarnos con un solo tipo de anuncio para un cierto público y el cual pues los demás se quedan fuera. Eso es de considerar en el tema de grupo de anuncios. Y por último, el tema naranja significa que pueden tener múltiples imágenes. Es decir, de pollo, de repente puede decir, ok, voy a lanzar este y le hace todo el arte, la imagen que va a utilizar. Puede hacer incluso combinaciones, es decir, este sándwich se acompaña de una sola lata, este lo acompañamos con, no sé, con algostra de bebida. Pueden hacer lo que son múltiples anuncios, pero ahí está hablando más del tema de artes. Repito, campaña general, el verde, en el azul, diferentes públicos y en el tema de anaranjado serían los tipos de arte que nosotros vamos a utilizar para poder llamar bastante la atención con esos diseños que nosotros vamos a realizar. Si ustedes se fijan, es como prueba y error. Muchas veces, siempre cuando ya se, más que todos los pymes, la diferencia entre un pymes a una empresa grande es que las empresas grandes casi siempre las testean antes de publicarlos, los mandan en diferentes departamentos creativos y antes de lanzarlos, pues los validan. Dicen, mira, sentí que combina este color con este fondo o se ve algo que se necesita mejorar. En cambio, los pymes, muchas veces, como somos nosotros solitos, ¿verdad? A veces los lanzamos al aire y pues prácticamente ya como que se validan ya en el camino, ¿verdad? Y toca estar a veces, de repente, un reposteo, ¿verdad? Ya con algún detalle que se había escapado. Por ejemplo, a veces se les olvida colocar el periodo de la promoción que va de cuando a cuando, algunas restricciones y que a veces nos toman por sorpresa porque, o a veces se cometen errores como el que acabo de mencionar, que se le coloca una bebida y tal vez solo se la coloque solo como ilustración, ¿verdad? Y no argumenta. Entonces la gente ve la imagen, ve que está acompañada de una bebida y dice, guau, lleva bebida y fluida y la empieza a pedir, ¿verdad? No sé si me pueden contar experiencias en ese sentido o, por ejemplo, sube una bisutería, por ejemplo, y de repente le pone algunas decoraciones alrededor. Casi siempre la mente es como que vamos buscando algo regalado o algo extra. No sé si les ha pasado a alguien de ustedes que en alguna publicidad la gente intuye, ¿verdad? Que va incluido algún tipo de beneficio que aparece en las imágenes. No sé si les ha pasado a que me puedan comentar a alguien que haya lanzado una campaña y le puso solo por decoración algo ahí y que la gente dice que lo incluye. No sé si alguien me puede decir algo al respecto. Elito estaba analizando que le puso una foto de un vaso de horchata, ¿verdad? Y tal vez solo se la puso de planta o un fresco tamarín de ahí, bien bonito, decorado, y no lo incluía, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos que suelen pasar. Puede ser que sí, puede ser que no. No creo que no ha pasado nada así. Ok. O algo adicional que hayan publicado. No, de hecho, siempre porque tengo algo de tiempo de trabajar con atención al cliente, ya sea por llamada o por publicaciones antes de ser emprendedor, ¿verdad? Sé que eso no es bueno porque el cliente siempre a veces espera más por lo que aparece en la imagen. Entonces, es mejor ser un poco específico. Ok. Ok. Otra cosa. A veces publicamos fotos de productos que son de galerías que ya existen por cuestiones de tiempo y la publicamos. Y obviamente, pues, cambia. Imagínense si yo publico, ¿qué? Un tango y con pan integral, por ejemplo. Y solo porque lo tomé de una galería y lo puse, entonces, alguien que está en la juega va a decir, hey, ese día va a pan integral, me llama la atención. Yanina está levantando la mano. Gracias, Nacho. Fíjese que a mí, de hecho, me ha pasado algunas veces. Pero en este caso, que las imágenes que yo publico de las cosas que trabajamos, hay otros emprendedores que las agarran, por así decirlo, y las publican. Entonces, hay personas que ya conocen y saben, piden esperando que se les entregue lo que ellos suben, que en este caso es mío. Y ya luego reclaman y enojados y les digo, vaya, yo no me hago cargo de cosas que no me pidan directamente a mí, pues, porque las personas lo publican, lo suben, y ya cuando lo entregan, nada que ver como yo lo he hecho. Entonces, ¿se acuerdan las categorías de contenido? Estaba el contenido owner. ¿Qué recomendación les puedo dar para que, ahí ya estamos hablando del tema de plagio. Entonces, pues, hoy lo que hacen, por ejemplo, los noticieros, hacen mucho lo que es la marca de agua. ¿Ok? Le ponen en un lugar clave ahí, prácticamente el logo, o una marca de agua, de su marca, para que se pueda proteger por derechos de autor. Entonces, y es necesario también que nosotros tengamos ya como identificados nuestros colores, y también, pues, incluso alguna, algún cintillo, creo que ahí me puede, me puede ayudar mucho, Fátima, que ella está en el tema de, 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 de la, del arte digital. Ella puede dar algunos tips para que se puedan proteger también nuestras publicidades, en ese sentido, ¿verdad? De, de los derechos de autor, y que se pueda identificar una, una publicidad. No sé si puede abordar, Fátima, en ese, en ese sentido. Disculpe, se me cerró la, la que están, acabo de entrar atrás. Vaya, estábamos mencionando de que, por ejemplo, cuando se postea contenido, de repente, decía Yanine, que alguien le, le copia, digamos, le damos las fotos de los Agui, y lo postea, en otro tipo de negocio, y pues, yo le mencionaba a ella, que se puede utilizar marca de agua, o colocar algunos artes, ya que sean, eh, propios, cintillos, cuando decimos cintillos, ya sea en la parte inferior, a un costado, si nos puede usted ilustrar también, para todos los emprendedores que están acá, cómo estandarizar también nuestros, eh, anuncios, para que ya en la mente de las personas, ya estén como, como ubicados. Es decir, eh, esos colores, esas figuras, ustedes le llaman vectores, ¿verdad? Que, que se ocupan, ya para trabajar las marcas. ¿Qué consejos nos pudiera dar, aquí en el mundo emprendedor, a la hora de crear los, los anuncios? Eh, quizá la, la marca de agua, está bastante bien, pero sí sería ideal, como ponerla, sobre el producto, y, por ejemplo, poner el usuario, de, la red que se están usando, pero, bajándole la capacidad, como haciendo lo más transparente, para que siga realizando el producto, pero ponerlo con el medio, porque si, hay casos, en que se ponen un postado, en la parte interior, o la parte superior, la gente que se roba las imágenes, lo único que hace, es cortar esa parte, entonces ya quedan como sin derechos de actor, eso sería bastante, eh, bueno que lo aplicaran, y si no, pues quizá, tener como, un formato específico, para las fotos de su producto, para que así, la gente vaya conociendo, como que, ay, están citando la imagen, o cosas así, para que la gente, con esto, eh, ok, esa es la, la, la otra opción, ¿verdad?, que sería colocar, eh, hay quienes, no sé si se han fijado, en la galería de tu foto, que llevan como, así en pequeñito, llevan en varios lugares, para que, o sea, tendrían que destruir, el producto principal, al querer hacer, algún, eh, fotomontaje ahí, eh, dice la compañera, que se ponga discreto, algunos, eh, símbolos de la marca, el logo, algún distintivo, o la red social, está muy bueno, como dice ella, eh, para que también, pues, se arriesgue la persona, que va a utilizar un contenido, que es de otra marca, a, a poderlo postear, en sus, en sus redes, repito, la campaña, tema general, grupos de anuncio, tiene que ver con públicos, y el tercero, ya, el color naranja, es para, de, definir, los textos, eh, las imágenes, si se van a compartir enlaces, eh, toda lo que es la, la creatividad, que ustedes, pues, van a, van a desarrollar, esa es prácticamente, la estructura más, eh, adecuada, fíjense que yo tengo, dos marcas, pero esas las voy a mostrar, eh, la clase sería, entre la clase de mañana, y pasado, yo les voy a mostrar, dos campañas, de dos marcas, que ya están en el mercado, son fuertes, y que van a ver, cómo ellos han hecho, para cada segmento, el público, eh, por ejemplo, en la campaña, hay una que es campaña, del día del niño, que fue octubre, veinte, veintiuno, si no me recuerdo, la tomamos, eh, como una referencia, de una clase, el veinte, de veintidós, pero que es muy buena, porque ahí se ve, cómo está, el, el, el diseño exclusivo, que ocupó esta marca, y que siempre se mantuvo, eh, en la mayoría de grupos de anuncios, eh, dos cosas, en la parte superior, el tema de la, de la campaña, y en la parte inferior, eh, el tema de la marca, y obviamente, pues, eh, en la parte del, del medio, todos los tipos de productos, que giraron en torno a la campaña, del día del niño, y en la otra, es una marca de repuesto, que le va bien ahí, para que tomemos un poco de, de idea, con, con, pues, la compañera Wendy Silverio, porque ellos atendieron, lo que era, eh, segmento de talleres, mecánicos, ¿ok? Entonces, ahí vamos a poder ver, más a detalle, los objetivos, y la parte también, de cómo se lanza, es decir, los aspectos bien básicos, cuánto va a durar, qué restricciones aplican, para quienes aplican, en el caso, condiciones de pago, porque resulta de que a veces, nosotros podemos lanzar, algunas campañas, y ahí, en tema de condiciones de pago, eh, creería yo, que la mayoría, que estamos, a veces emprendedores, no tenemos estrategias, por ejemplo, de tarjetas, de débito, no tenemos, o no sé si me, me corrige, Yanine, si ella tiene servicio de POS, el servicio de, perdón, POS, 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 es el, para ponchar, las tarjetas, de crédito, débito, para poder, recibir pago, fíjense, fíjense, que estuve un tiempo, asociada, con los de pedidos, ya, pero, la verdad, es que, por lo menos, con ellos, la metodología de trabajo, sí, era bastante extraña, porque ellos tienen esto, tal vez no es el POS, pero sí, como el, el ticket, como la facilidad, ¿verdad? Pero, cuando yo necesitaba, a veces, algún envío con ellos, o me caía, les escribía, y me contestaban, a veces, hasta las dos, o tres horas, entonces, sí, no me convenía mucho, y, opté mejor, por no, ya no estar, trabajando con ellos, porque sí, a veces me tocaba, rebuscarme, por, por mandarle, por aparte al cliente, si en este caso, no tenía delivery, o algo, por la hora, este, buscar aparte, porque sí, con ellos, no, me costó bastante, el, coordinar a veces, la, los tiempos. Ok, recuerden que lo damos ayer, en el modelo CAMBA, los aliados estratégicos, hizo muy bien usted, pues, de que en un momento, uno puede creer, que tiene aliados estratégicos, y de repente, puede hacer que no, verdad, que bueno que, haya tomado la decisión, en este caso, pues, de no contar con, con esa parte, pero repito, entonces, eh, cómo está el tema, de, el más que todo, las condiciones de pago, porque la campaña, que yo les voy a mostrar, tiene que ver mucho, con los diferentes, eh, rangos, de medios, eh, de pago, que existen, y quizás, un detalle, que podemos tener, los pymes, es el tema ese, de lo que es, eh, a veces es necesario, y a veces quizás, no se puede, verdad, el tema del POS, aunque ahora, ya están saliendo, opciones en el mercado, un poco más económicas, tenemos el tema, el tema de opto, no sé, Janine, si ha cotizado, está en planes, no, fíjese que reforzando, lo que comenta, por lo menos, aquí se da mucho problema, con las remesas, que, al menos, en Aguachapán, no sé si en otros lugares, hay personas, que no la trabajan, si no es con depósito, a cuenta, no hacen el, el trabajo, y, al menos, yo tengo esa facilidad, que, si acepto las remesas, pues no hay ningún problema, ya me las hacen directo, y yo me encargo, de irlas a cobrar, o, o algo, pero si, al menos aquí, se da eso, de que no aceptan remesas, y, muchas personas, o sea, dejan ir a veces, buenos, trabajos, porque, soy franca, con ellos, con las personas, que a veces me dicen, miren, no importa el precio, hace unos años, me cotizaron, un arreglo de flores, y yo les fui sincera, pues para febrero, se ponen súper caras las flores, y me dijeron, no importa, me dijo, si cuesta 75, 100, lo que cueste, yo se lo mando, entonces, es bastante amplio, porque a veces, el salvadoreño, tal vez no tiene la capacidad, de decir, no importa el precio, sino que va buscando, regalar algo, con las 3B, entonces, a veces no cerramos las puertas, por no tener este tipo de, de facilidades, de pago, pero, no sé, al menos aquí, sí suele pasar bastante eso. Ok, sí, por cierto, el tema del cash flow, a veces nos puede desbalancear, ¿verdad? Cuando a veces, podamos incluir, algún tipo de, de estrategia, de, de pago, de hecho, lo menciono, porque, en esa estrategia, como son grandes cadenas, obviamente, ellos tienen, eh, de hecho, tienen alianzas, con diferentes bancos, pero si pagas con esta, tienes tanto descuento, si pagas con esta, tienes tanto, pero tienen cierto grado de, de rentabilidad. Ahora, en el caso de los pymes, solo tenemos que considerar, eh, más que todo, pues, aquel tipo de, de, de campaña, que tenga que ver con el formato que yo estoy utilizando, que en este caso sería, eh, puro pago en efectivo, ¿ok? O también, eh, pueden utilizar, eh, yo estaba viendo la compañera, y si está ahí, yo le vi, ahorita está manejando una campaña, eh, Lizbeth, de lo que es el pescado forrado, y le tengo una, un, un truco ahí, y los demás también lo pueden tomar, con este tema de las campañas digitales, eh, no sé si Lizbeth, está, activada. Hola, sí. Vaya, vi que está promocionando, ya las reservaciones, para lo que es el, 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 el pescado, envuelto, ¿verdad? Sí. Ok, fíjense bien, en ese caso, eh, un consejo, eh, pudiera ser así, mire, eh, como yo sé que es bien arriesgado, cuando hacemos una campaña, yo sé que ya sabe que viene ya la temporada, de mañana es miércoles de ceniza, y de ahí para allá, pues, eh, viene la cuaresma, estaría lanzando una campaña bastante esperada, el tema de, el pescado envuelto. Un consejo que le puedo dar, una idea, es de que la preventa, usted se programe, eh, si ya lo ha hecho en años anteriores, usted ya sabe la producción que tiene, eh, para cada viernes, yo sé que desde los primeros viernes es bastante baja, porque apenas está lejos el viernes santo, ¿verdad? Que es donde va a haber mayor demanda. Yo, un consejo que pudiera dar, que en las campañas que hagamos, que vamos a procurar vender cierta cantidad, que pongamos, eh, un número, ¿verdad? De decir, cupos limitados, o platos limitados, y provocar un call to action, para que usted, la meta que usted sabe internamente, que quiere vender, que ya la tenga costeada, al precio que está ahorita, el pescado, para que no vaya a ser, de que usted lo hace con un precio, y de aquí a, estamos prácticamente a martes, de aquí digamos a mañana, que de repente le vayan a subir el precio, entonces, un consejo sería, que puedan ya estipular, eh, como las ventas de los conciertos, algunos se adelantan, eh, meses mucho antes, eh, hubo el caso de un artista, no voy a mencionar el nombre, que desde, ih, super meses atrás, si no mal recuerdo, creo que fue enero del año, 2022 o febrero, y se estaban vendiendo los tickets, para noviembre, entonces un truco, que puedan utilizar ustedes, cuando hagan unas campañas, de ciertos productos, que pongan el sentido de urgencia, que haya un factor, que la gente diga, hey, yo le voy a reservar ya a Lisbeth, y que ya tenga, por lo menos, eh, en tantos días, digamos, antes de, dos días antes, por lo menos, ya tenga un 60, por lo menos 70% de preventa, eso sería, a través del call to action, a través del sentido de urgencia, que nosotros podamos hacer esa, esa preventa con un éxito, para que tengamos margen de maniobra, por los productos, porque todo está fluctuando, ¿verdad? Tenemos el tema de la canasta básica, que siempre está en alza, entonces ahí, le sugeriría que la campaña, la aterricemos con el punto de, de ya de, de urgencia, ¿verdad? Porque si no, llegamos, incluso el propio, el propio día, y puedo arriesgarme a que me queden materiales, después cómo voy a vender yo, digamos ya, aunque sea el pescado crudo, etcétera, no sé si lo, lo, lo podemos tomar a consideración, Lisbeth, para esa campaña que usted está generando, del, del, de la venta del pescado, envuelto, que ya es una tradición. tiene toda la razón, pero fíjense que como, el detalle de que surgió un problemita, este, con respecto a lo del pescado, mi mamá ya traía que lo iba a hacer, desde hace como, bueno, para el miércoles de ceniza, este, desde hace como unos tres, cuatro días, ¿verdad? pero el problema fue de que como ahorita las pescas acá están un poco malas, entonces, no había logrado conseguir el pescado, entonces hasta, había una muchacha que le había dicho que le iba a traer el pescado, hace como dos días, y hasta hoy se lo trajo, entonces, por eso fue que de un momento a otro, ella, bueno, publicó eso, porque, este, me dice, ya no voy a hacer mucho, porque no voy a hacer, me dice, porque me voy a distiempo, este, publicamos, me dice, y, este, entonces, por eso se hizo así, y porque, como también, sobre todo ahorita el pescado, eso está bastante caro. Claro, sí, de hecho, va a ser, un poco estratosférico, comparado a, años anteriores, pues, entonces, ¿qué les, qué les puedo decir, tomando el caso de la compañera, que las campañas también se tomen en cuenta, no solo la parte digital, sino que también la parte logística, por eso les mostraba ayer la, la, la matriz del modelo Canva, para que nosotros veamos aliados estratégicos, que me puedan dar un margen, mientras yo voy a tener esa campaña, de, de ese producto, y que realmente los costos, me van a dar, para tener, pues, un margen de ganancia, no sé si alguien, aprovechando este, este ejemplo de la, de la compañera, les va al caso de ustedes, pues, que de repente toman en cuenta una campaña, pero, estamos con ese riesgo, que algo se va a encarecer, o que algo no va a haber, y no vaya a lograr la venta que me haya proyectado, no sé si alguien más quisiera comentarnos, o no sé Wendy, en su rubro, Wendy Silverio, cómo están, si de repente hay una época de carestía, de los productos que ustedes tienen, para, para, pues, los talleres, nos puede contar un poquito, porque ahí sí, ustedes son los, los que nos pueden contar, la experiencia. Digamos, carencia de nuestros proveedores, menciona usted, ¿verdad? Ajá, así como pasó con la perretería, que hoy, después de la pandemia, la gente estaba acostumbrada, a comprar ciertos artículos, en un precio, y se subió al doble, entonces, no sé cómo está el margen de relación, para que también se consideren las campañas, antes de lanzarlas digital, también tomar el tema de los costos, pues, para que no tengamos una sorpresa, y después sea una contracampaña, en redes sociales, que nos puede afectar. Siempre está el lado bueno, y el lado malo. Sí, fíjese, licenciado, que respecto, con eso, sí, tuvimos bastante alza, en nuestro, en nuestros presupuestos, prácticamente, todos los proveedores, subieron bastante al producto, ya que hoy en día, todo eso de aduanas, y, y todo, pues, lo, lo relacionado, a exportación, ¿verdad? y importación, está elevado el costo también, además de eso, el proveedor también, sube costos, y sí, prácticamente, tuvimos un alza, bueno, en nuestro producto estrella, que es el Robin, este, sí, tuvimos un alza, bastante grande, este, pero también de las lijas, y las lijas, sí, subieron demasiado, demasiado, o sea, y aún, se mueven, pero sí cuesta más, digamos, despachar lijas, por lo mismo, porque, en esa, ya tenemos prácticamente, quizás, unos, tres meses, que subieron al alza, y, y sí, no ha querido bajar, o sea, el proveedor, ¿verdad? Porque a él también, se le han subido, los costos, menciona él, ¿verdad? Entonces, sí, es bien, es bien delicado, porque, o sea, la marca que nosotros, manejamos, es súper bueno, y hay otra marca, que es nuestra competencia, que, pues, calidad, pero no tan buena, como la de nosotros, pero es más cómoda, entonces, ahí, sí, nos vimos bien afectados, con varios clientes. Ok, bueno, entonces, tenemos urgente, una campaña de sensibilización, es decir, fíjense que algo que, por eso estamos hablando de campañas, no solo las campañas normales de marketing, sino que, en el tema que estamos hoy, de carencia, se puede hacer una campaña de sensibilización, porque fíjense de que aquí, el rubro ferretero, se ve muy criticado, porque las personas, imagínense los albañiles, ellos antes ganaban, por referir, digamos, a un cliente, les daban cierto margen de precio, etcétera, pero ahora, se puede aprovechar también, una campaña de sensibilización, porque si no eso, ya que se tocó el tema, también puede estar afectando, la contra campaña, que puedan estar haciendo, otros productos, que entre comillas, verdad, le están dando precios más bajos, pero que está arriesgando, el tema de la durabilidad, pues no es lo mismo que se compra, una lija, como usted lo menciona, de alta calidad, que le va a durar, que digamos, X días más, que una lija, que es de bajo, el perfil, o baja calidad, y pues ahí, también tienen, ese tema de campaña, que podemos aprovechar, para un tema, de sensibilización, es decir, no solo nos enfoquemos, en campañas, de puramente marketing, sino que también, campañas, de sensibilización, para el rubro, que nosotros estamos, y que podamos también, salvar, esas ganancias, que de repente, podemos estar, teniendo, menos, que otras ocasiones, para que lo tomemos, en cuenta, entonces, con los ejemplos, que acabo de mencionar, es para que nosotros, consideremos, previo, a la, a las, a las campañas, consideremos, esos temas, también, que están detrás, del escenario, para que tengamos, rentabilidad, tengamos, pues, el éxito, que nosotros, queremos, es necesario, poder combinar, estos, estos factores, ok, así que, no sé, qué les ha parecido, ese abordaje, del tema, de las campañas, que es lo que hay, más atrás, de la parte, de artes, textos, públicos, sino que también, se considere, esa parte, y por último, también, considerar los stocks, stock, S-O-C-K-S, stock, es decir, los inventarios, que tengo, para poder, ver, si el tiempo, que yo voy a, a lanzar la campaña, sea el adecuado, para la cantidad, de stock, que tengo, es decir, si a veces, en una sola, publicación, dos publicaciones, y de repente, ya, se me acaba el stock, y pues, obviamente, también puede tener, efectos, efectos secundarios, para aquellos, que poquito, les pregunto, no sé, Alejandra Cisneros, si nos puede comentar, al respecto, de la sesión de ahora, qué comentarios, respecto a su, a su día a día, o no puede usar, creo yo, Alejandra, creo que, voy a ver el mensaje acá, creo que ya no, no, no podía, ok, perdón, en los comentarios, Cubo, estaba mencionando, Josué Hernández, está, sí, está Cubo, como una estrategia, de cobros, también, ok, o alguien voluntario, que me diga, cuál ha sido la experiencia, de la, del tema, de las campañas, cuáles son las, las variables, que tenemos que considerar, Ivana, por tío, si tienen algún comentario, bienvenida, sí, este, cuando se comentaba, lo de, que se pueden hacer, festivales, en el caso, de los compañeros, que están en comida, yo también, estaba pensando, en el caso, de mi rubro, cómo podríamos, aplicar eso, también, bien, pero a, a mi rubro, verdad, y he anotado, algunas, cosas importantes, esperando, pues, ponerlas en práctica, ok, excelente, sería con la variedad, verdad, sí, correcto, Eli, vaya, ella está con el rubro, de ropita, de la ropa, femenina, querrase o no, a veces, uno tiene que, ver, cómo crea, campañas, que sean novedosas, y que vayan, en una temática, que provoque, en el público, verdad, de repente, no se esperan, verdad, no estar solo, como la venta tradicional, sino que también, poder crear, una, una temática, fíjense que, en el caso suyo, que es el tema de la moda, hay, diferentes, como, como estrategias, que se pueden utilizar, por ejemplo, puede crear una campaña, no necesariamente, un festival, pero, por ejemplo, puede hacer, una campaña de moda, con los públicos, que usted tiene fuertes, en la cual haya, una, una premiación, por ejemplo, que puede premiar, por, por ejemplo, clientes, de fidelidad, o puede, de repente, atraer nuevos públicos, de repente, crear, por ejemplo, usted puede costear, aquellas, aquellas prendas, que le, tienen un cierto margen, y de repente, hacer una campaña, de, por ejemplo, en Instagram, una campaña, de tipo moda, verdad, que la, que poseen las chicas, y van a premiar, primero, segundo, y tercer lugar, fíjense que nosotros, la caminata, algo que nos ayudó, que los patrocinadores, uno de los patrocinadores, me dio tres premios, y fue bien interesante, porque dieron 100 dólares, 50 y 25, valía 15 dólares, la inscripción, y fíjense que me patrocinaron, esos tres premios, y ayudó, porque fíjense que, los que ganaron el lugar, eran personas, que ya tienen, ya tienen experiencia, y eso ayudó, a acelerar el ritmo, de todos los que iban caminando, y la, y la, también ese deseo, de ganar, premio, ayudó muchísimo, a que bastante gente, se inscribiera, el propio día, imagínense que a plena, 5 y 20 de la mañana, me llegaron como 7 personas, que se llegaron a inscribir, 15 dólares, la inscripción, y me llamó la atención, porque lograron participar, ganaron, entonces usted puede hacer, un tipo de, de aspecto, digamos, publicitario, o una campaña, que tenga que ver, con el target, que usted tiene, en poder, hacer una, una que, una con blusa, o que poseen, con un outfit, no sé, ahí usted puede girar, en algo, para que, porque dice, la campaña, que nosotros utilizamos, fue, que iban a haber premios, pero también, otras personas, que fueron a esperar, a los, a los caminantes, al restaurante, que era pues, el que estaba patrocinando, y eso generó, una derrama económica, en torno a eso, otras familias, fueron a pasear, fueron a conocer el negocio, por ejemplo, uno de mis patrocinadores, iba a estar haciendo, tomas de, de exámenes, de la vista gratis, hacer chequeos de vista, en un, en un evento, pues que nada que ver, con, con óptica, pero, iba a tener la oportunidad, la gente hacerse, un chequeo de la vista, otras personas, iban a estar ofreciendo, los servicios funerarios, etcétera, entonces, se pueden generar, algunas ideas, incluso, crear una alianza estratégica, con las marcas, que usted está trabajando, y ofrecer algún tipo, de, de regalía, que esté acostada, ya sea, por un bono, que usted le hayan dado, y se pueden generar, esas temáticas, eso sería entonces, la clase de ahora, ya, Johanna, tomando apuntes, y creo que, todas y todos también, así que, les deseo, una feliz noche, ya solo nos quedan, dos sesiones, y pues, muchas bendiciones, que descansen, que la pasen muy bien. Gracias, buenas noches. A la orden. Saludos. Buenos días, un gusto. Un gusto, bendiciones. Buenas noches. Saludos, bendiciones, buenas noches.